Regresó a la corte un joven que fue arrestado por atropellar mortalmente a un abogado de bienes raíces en Sony Isle. Así es, esta vez se enfrenta más cargos. Gina Romero con los detalles. Y muy buenas tardes. El detenido no solamente se presentó frente al magistrado que le otorgó una fianza, sino también frente al juez que llevará a cabo su juicio, en donde no solamente será acusado de homicidio vehicular, sino también de manejar bajo la influencia de un gas que le produce euforia a las personas que lo usan. Regresa a la corte el individuo arrestado por atropellar mortalmente a un abogado y esta vez enfrenta cargos por manejar bajo los efectos de un producto erótico. Joseph Franco fue arrestado nuevamente porque la evidencia en el caso señaló que en julio del año pasado, cuando mató a un padre de familia e hirió a su esposa y dos hijas, conducía drogado con óxido de nitrógeno. La viuda de Amir Pelek declaró que era necesario conocer a la persona que asesinó al padre de sus hijas. Es necesario ver a quién le hizo daño a mi familia, quién le quitó a mis hijas un ejemplo a seguir, o a su padre para toda su vida, o a mi esposo para estar siempre con ellas. Documentos judiciales señalan que en el momento del accidente, Franco de 27 años se bajó de su camioneta y tiró una bolsa en la basura. Las autoridades la recuperaron y en ella encontraron 12 cilindros de óxido nítrico usados y nueve sin usar, como los que aparecen en la fotografía, y que son utilizados por adultos para hacer crema batida. Los detectives creen que el acusado inhaló este gas mientras manejaba y que es utilizada como droga recreativa, conocida como Whippet. No hay testigos presentes que digan que él manejaba incorrectamente hasta que se desvió repentinamente. Hay muchas razones que podrían haberlo hecho desviar de su camino y que no tengan relación con ningún acto criminal, declaró la defensa del arrestado. Testigos del incidente narraron a los detectives que Pelek murió tratando de proteger a su hija menor que iba en su coche mientras caminaban por Sony Isles. Otras de las evidencias que mostrará la fiscalía es que la caja negra del detenido reveló que nunca frenó ni giró cuando atropelló a esta familia. A este sujeto se le impuso una fianza de $77,500 dólares y si logra pagarla permanecerá bajo arresto domiciliario. Para América Noticias les informó Gina Romero. Gracias por ver el video.